Bueno, las presentamos el día 19, así que permítame que guardemos la primicia. Vamos a hacer un acto que se llama de devolución. Nosotros hemos estado casi un año escuchando a la gente, dentro y fuera de casa. Hemos hecho un proceso fuera de los bachoquis, con gente de lo más variopinta, gente nueva, fresca, de otra edad. No hemos recurrido a los de siempre o a las de siempre. Hemos apostado por renovar, por refrescar un poco las fuentes de las que bebíamos. Y luego también lo hemos hecho dentro de casa. En total hemos participado casi 2.000 personas. Ha habido decenas de seminarios. Nos hemos pateado todo Euskadi, desde Iparralde, desde Vidart hasta La Rioja, La Besa. Y desde la zona mía, que somos el oeste del país, hasta Iruña. Y la verdad es que el proceso ha sido muy gratificante. Y no lo digo porque nos hayan alabado. Verás el día 19 que la mitad del documento, más o menos, la dedicamos a las críticas que recibimos. ¿Algún chalo habrá habido también? No, no. Hemos recibido bastantes chalos. Y hay que aceptarlos. Yo creo que es un síntoma de fortaleza poder plantear a la sociedad. Oye, mire, pues efectivamente me ha puesto usted así. No soy yo tan guapo. Me ha puesto un espejo y no soy tan guapo como yo me creía. Pero el proceso ha sido muy fecundo y yo creo que nos va a ayudar mucho a ordenar qué es lo que espera la gente de nosotros, qué es lo que quiere para el futuro y qué es lo que nosotros como partido tenemos que proponer. Ahora que viene, antes hablábamos de ese círculo electoral interminable. Pues qué es lo que vamos a ir proponiendo a la ciudadanía vasca en cada una de esas elecciones.